¿Me lo prendí? Prendeme así. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero agradecer a todos mis amigos, a los organizadores del Congreso, porque me siento muy honrado de ser de los pocos oftalmólogos no Grupo Pasteur estar invitado. Y eso seguramente, claramente, o ese no a los talentos, sino que a los afectos, que yo lo considero muy importante. Me da mucho gusto ver a Claudio, a mi amigo de siempre, a Germán. Felicitarlo por las excelentes presentaciones que hemos visto. Son realmente extraordinarias y emocionantes para uno que ya está más mayor, ver a Carmen, excelente expositora, gran médico, y mirar en la cara a Germán mientras ella presenta. Así que eso yo creo que tiene mucho valor y hay que felicitarlo siempre. Nos salimos un poco de la mácula. Yo les voy a presentar algo que creo que es importante. Claudio nos podría hacer un comentario después. La demanda y solicitud creciente que tienen estos lentes de cambio en la refracción, ¿no es cierto?, y la demanda importante. Yo creo que es importante hacer el punto sobre no solamente los éxitos, sino también los problemas que esto puede tener. Y en ese sentido, bueno, no hay conflicto de interés, por supuesto, y bueno, todos conocemos lo que es la lencectomía clara, el PRELEX, Presbyopic Lence Exchange, que es utilizada para la corrección de estos defectos que claramente ustedes ven acá, ¿no es cierto?, las metropías altas, la miopía, luego de una rigurosa siempre evaluación clínica, y es lo que vamos a ver. ¿Cuándo podemos sugerir o se recomienda transversalmente hoy día en el mundo hacerlo? Con algunos matices, por supuesto, con la finalidad de minimizar el riesgo de desprendimiento retinal del pseudofaco, que finalmente yo creo que es lo que más asusta, o una de las cosas que más asusta. Bueno, a los 54 años, en el hipermétrope y el presbite, y a los 60 años, más o menos, con matices, en el miopé moderado o alto. Por supuesto, técnica confiable, predecible, reconocida, estandarizada, es lo que hacemos todos aquellos, y sobre todo quienes están aquí tienen tanta experiencia en una cirugía de catarata. Ahora, hay inconvenientes reales, que también hay que tenerlo en cuenta, que no son complicaciones orgánicas, y para atenuar o evitar los efectos indeseados, y por supuesto las complicaciones, hay que hacer una consulta potente, ¿no es cierto?, preoperatoria larga, mucha conversa, franca, un examen clínico profundo, eso es indispensable. ¿Y qué cosa? Yo soy retinólogo, pero opero catarata, y opero los pacientes cuando están indicados que tienen este tipo de problemas. Y hay que preocuparse de la superficie ocular, pero fundamental del film lacrimal, y hay cuestionarios para eso, no basta con hacer un chirmer, ¿no es cierto?, hay harto más que hacer al respecto, porque uno se puede encontrar con un gran problema si no lo hace. El segmento anterior, bueno, le tenemos miedo a muchos exámenes, porque son caros, pero si hay dudas, efectivamente, desde una micropía especular o algo más, hay que solicitarlo. Bueno, yo personalmente, en estos pacientes siempre pido un OCT-A, siempre, porque les voy a mostrar por qué, y claramente identificar los factores de riesgo, qué cirugía fotoreactiva previa se hizo, es distinto, por supuesto, para los que más saben de esto, si es hipermétrope o miope, o se benefició de una de esas dos condiciones. Evaluar el verdadero potencial visual en estos pacientes, si hay una subambliopía, es muy importante el tema, porque esto evita las frustraciones, ¿no es cierto?, y el no cumplimiento de las expectativas, que es terrible, además de estas alteraciones que ustedes conocen, los efectos fóticos, la difotopsia. Y tenemos el típico, entonces, 2020 unhappy, unhappy, y unhappy el 2020 unhappy, unhappy el doctor también, por supuesto, muy unhappy de haber tenido un excelente resultado cuantitativo visual y un mal resultado cualitativo. Ahora, en Francia, que uno se inspira siempre en lo que es su origen de formación, así que gracias, Rebeca, por la mención de Joel Usán, mi amigo. Esta encuesta reciente en cirugía de la ensectomía clara, mal denominada, a lo mejor, premium, ¿no es cierto?, pero es eso, 76% de los colegas galos solicitan OCT-A antes de la facomulsificación. Nosotros presentamos un trabajo allá hace un tiempo ya, y yo me sorprendí, efectivamente, encontrando, de repente, síndrome de atracción vitromacular, pseudo-agujeros maculares, algunas degeneraciones maculares incipientes, membranas, ¿no es cierto?, en pacientes que estaban a puertas de operarse de esto, y por supuesto, eso hay que advertirlo, al menos, tenerlo presente o contraindicar la cirugía, y esto está debidamente publicado. El desprendimiento de retina. La incidencia por faco va de 0,32 a 1,17, según las distintas series. Acuérdense que un tercio de los DR operados son del pseudo-faco. Sus factores de riesgo. Bueno, la miopía alta, más de 26 milímetros, ¿no es cierto?, en longitud axial, 2 a 8% de incidencia, en vez de 0,35 del emetro, o sea, que hay que tenerlo en consideración, claramente. Pacientes muy jóvenes, de ahí está a los 54 años, 1 a 11%, según alguna serie, 11%, lo que es muy elevado, ¿no es cierto?, las complicaciones preoperatorias. A todos nos pasa, ¿no es cierto?, una ruptura capsular, pérdida del vitrio, claramente provoca mayores complicaciones, y cuando se hace la capsulotomía, muy distinta a serla en el miopé alto que en el emetrope, aunque hay que hacerlo, pero tiene más incidencia de desprendimiento de retina. Y la presencia de lecciones rechmatógenas de la periferia, 3.6%, y yo personalmente, por la vocación de retinólogo, cuando las veo y son realmente rechmatógenas, sugiero tratarla, evidentemente. Y lo más importante en esto, siempre un examen completo de la periferia del fondo de ojo, y verificar la presencia de un desprendimiento posterior del vitrio, como con un buen examen biomicroscópico, por supuesto, y una buena ecografía hecha por un experto, el examen biomicroscópico, que tanto aprendimos en la escuela de Wong con nuestro profesor Brasseur, que fue motivo de un report muy interesante sobre el examen clínico del vitrio, que nos aporta mucho, por supuesto, una buena ecografía con ganancia máxima y sonda apropiada. Y si hay un desprendimiento posterior del vitrio, acuérdense que hay posibilidad de tener muchas desicencias, más desprendimiento de retinas si tenemos desgarros, un poco menos si tenemos agujeros, pero esas lesiones hay que, evidentemente, tratarlas. Bueno, otra terrible complicación, por supuesto, la endoftalmiti, incidencia en disminución gracias a la aparición de la cefuroxima. Hoy día, bueno, es un nombre comercial, pero el APROCAM en Francia forma parte de los protocolos obligados. O sea, hoy día no hay ningún oftalmólogo en Francia que no coloque al final de la intervención una dosis, ¿no es cierto?, de APROCAM 0.1 ml, un milígramo, y intracameral. Y eso realmente ha tenido, según todos los trabajos multicéntricos allá, gran impacto. Y eso lo manejó al principio la profesora Cochner, cuando era presidenta de la SSRS, y sus resultados fueron muy contundentes y así entonces los organismos de salud franceses obligan a la realización de este procedimiento al final de la intervención. Y también, por supuesto, ha disminuido la incidencia por una mejor técnica de FACO, claramente las microincisiones, ¿no es cierto?, materiales de uso único, líos precargados, y aunque uno lo ve poco, nunca hay que olvidar el TAS, ¿no es cierto?, que muchas veces es difícil de diagnosticar diferencialmente un endoftalmiti, es un cuadro más inflamatorio, córnea más complicada, duele menos, aparece bien rápido, pero en caso de duda, yo prefiero pensar que un endoftalmiti y en ese sentido inyectar, ¿no es cierto?, ceftacidimi, vancomicina rápidamente y para todos los que sabemos lo complicado que es esto, apenas el paciente tenga efectivamente una muy mala visión o el vitreo complicado, se hace una vitrectomía y punto, y eso hay que actuar muy rápido. O sea, tratamiento rápido, sin duda, ¿ya? el edema macular, que pareciera que está ausente, sí, el Irvingas subclínico es cerca del 30%, sin embargo, no lo vemos, pero sí tenemos incidencia clínica de 0,9% a 2%, con pacientes muy ansiosos, esto aparece post-faco, tres semanas, tres meses, el 80% se recupera solo, pero es un paciente que está demandante de visión, dice, oye, estoy viendo pésimo, estoy viendo mal, entonces a lo mejor eso como que apura a lo mejor un eventual tratamiento. En ese sentido, tener en cuenta los factores de riesgo, la diabetes, el edema macular del primer ojo, por supuesto, la uveitis, complicaciones pero operatoria, aumentan el riesgo de la incidencia de edema, las cirugías largas, utilización de análogo de las prostaglandinas, eso hay que tenerlo en consideración, la capsulotomía, y a propósito del tratamiento con antibiótico pero operatorio, el mal cálculo de las dos, si antes cuando usábamos seforoxima extraído de los viales, también la sobredosis aumentaba la incidencia de edema macular. Así que hay que tener cuidado con eso y yo personalmente también entre hacerlo y no hacerlo realizo un tratamiento preventivo con AINES preoperatorio y los dejo un periodo largo también en el preoperatorio, creo que incluso a veces corticoides en gotas cuando hay un factor de riesgo importante, creo que eso suma y no resta. Muy bien. Entonces, para ir terminando, tips en general para la selección de pacientes, criterios que uno puede, y esto no es invento mío, lo saqué un poco de la literatura, más lo que uno cree, la evidencia, más la experiencia, deseo de independencia de anteojos, sí, ese es un criterio a favor, la comprensión de los riesgos y personalidad flexible, ese paciente que está dispuesto a operarse y dice, no, si usa un pequeño anteojo después no importa, actividad de cerca principalmente la lectura que es lo que más le interesa, el hipermiotrope y el miope alto, criterio en contra del paciente hiper exigente, conocido por todo, digamos, la verdad que uno está obligado a operarlo quizás, pero yo con un poco más de reticencia, precisión visual, los pilotos, ¿no es cierto?, los conductores profesionales, el fotógrafo, difícil, paciente levemente miope y el que ha tenido una cirugía reflectiva previa, pese a que los nuevos lentes que permitan de gran campo amplio hacerlo, igual hay que tener un poquito de miedo de no apuntarle al cálculo de lejos, porque ese paciente se queda viendo mal de lejos va a quedar viendo mal en general y es difícil calcular el lente intraocular y las razones más frecuentes y conformidad la metropía residual, el ojo seco, estos efectos fóticos, el lente mal centrado, tamaño pupilar, múltiples razones, entonces como regla, decir que under promise, over deliver, o sea, siempre será mejor una grata sorpresa para un paciente que disconforme con un buen resultado, y eso yo creo que es una máxima que hay que retener. Entonces, conclusiones finales que son más filosóficas, la lentectomía clara, no se escapa a la regla general según la cual no existe cirugía sin riesgo. El colega que dice que no tiene complicaciones porque miente o porque opera poco, ¿no es cierto? Y finalmente, pese a los excelentes resultados, porque a mí me constan, yo opero y creo que cuando está bien indicado el paciente los resultados son fantásticos, pese a los excelentes resultados visuales de la cirugía del cristiano claro, esta operación no puede ser propuesta a todos los pacientes por razones de seguridad, claramente. Así que, gracias Clínica Pasteur por haberme invitado, me siento muy a gusto acá, ustedes son una clínica maravillosa, un grupo extraordinario, cuídense y es un lujo estar aquí. Así que muchas gracias.